Televisa Deportes W Vivo Deporte ¿Sabías que? Pues yo les voy a contar un dato, esta vez, que tiene que ver con el descanso. ¿Sabías que si más de cuatro días duermes menos de cuatro horas por noche se verá afectada tu capacidad aeróbica, tu potencia máxima, la capacidad de aprender nuevas habilidades? No, pues ya valí. Ya sé. Ya. Y con esas ojeras, ¿qué te digo? Además que aumentará tu percepción de la fatiga, incluso con esfuerzos de menor intensidad, mítame. Tómalo en cuenta, y tómalo en cuenta todos los que nos escuchan, para que no descuiden el descanso. Para más información sobre temas relacionados con el rendimiento deportivo, tienen que visitar la página del Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte, que es gssi.org.mx. Y vamos a la cápsula de ciclismo cortesia de Bici Expo 2014, que es del 24 al 26 de octubre en World Trade Center, aquí en México, y que nos habla sobre lo que es el BMX. Y luego, a un corte. ¡Vivo Deporte!